Esto, lógicamente es una gran alegría recibirlo a Rodrigo, nuestro senador, que tanto nos ayuda y que tanto nos apoya y que tanto subsidio nos consigue a través del tiempo y que gracias a él, gracias a nuestro intendente que aporta continuamente con la mano de obra, a Fabián Bastía, el diputado, que también se suma a los aportes. Y bueno, gracias a Dios y a la comunidad que también nos aporta siempre, siempre nos da una mano porque como siempre digo, desde el momento que nos compran un alfajor, están colaborando con esta obra que realmente cada vez que la vemos, día a día nos sorprendemos porque es algo que es impensado. Cuando empezamos, sabíamos que era grande, pero ahora que la vamos viendo cómo se está terminando, realmente es un sueño tener que para San Justo y la región tengan este tipo de obra. Para que la gente dimensione el tipo de obra que estamos hablando, ¿de qué dinero actual en esta época estamos hablando en cuanto a la inversión que se ha realizado? Bueno, no tenemos precisamente los montos. El monto inicial de la obra era de 500.000 dólares, cuando empezamos con un dólar de 30 pesos. Así que bueno, ya perdimos la cuenta por todos los vaivenes económicos que tiene nuestro país. Hoy ya perdimos la cuenta, pero sí es una obra de medio millón de dólares. Muchísimas gracias. Muchísimo, muchísimo dinero. Y en este momento ya prácticamente estamos en los detalles finales. Sí, falta todavía, falta... Se están terminando todos los baños que ya tenemos todos comprados. Prácticamente se van a terminar los ocho baños que tiene el centro de día y parte ya de la residencia. Y bueno, lo pesado y grueso que nos queda es todo el revoque fino interior y exterior y todo el piso, que son casi 700 metros de piso que se necesitan. Esta obra hoy tiene 700 metros cuadrados cubiertos. Y bueno, ya estamos en turno. Ya está todo presentado. Los síndicos del leonismo internacional de la fundación se reúnen en enero. Van a analizar todo lo que está hecho, todo lo presentado. Y bueno, si tenemos suerte, podremos recibir en el año siguiente el subsidio de 100.000 dólares para poder terminar la residencia, que es todo lo que continúa hasta la esquina. Que son seis dormitorios más una sala de recreación y cultura. Así que bueno, es otra parte como esta. Seguramente lo vamos a estar acompañando como siempre lo hacemos desde ya. Gracias por el tiempo y felicidades en este cierre. Gracias por estar siempre acompañándonos, mostrando lo que realmente nosotros hacemos. Y bueno, las felicidades son para recíprocas, son para ustedes también, que la pasen muy bien. Y bueno, sigamos cuidándonos, ¿no?